La parte B nos dice el tiempo que nos queda para hacer el proceso de los seis pasos. ¿Quiénes están haciendo el proceso de los seis pasos? ¿Quiénes ya lo realizaron? Lo mismo también con la parte A del boletín de visa, que nos habla del tiempo para cita consular. Entonces, categoría F1, F11, que son los hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, están trabajando para cita consular con todas las personas que tienen fecha prioridad 1 de enero de 2015, hacia atrás. Eso es para República Dominicana, para México, 1 de mayo del 2001. F2A, están trabajando con fecha prioridad personas que sometieron peticiones 8 de febrero de 2019, hacia abajo. Lo mismo con México. F2B, 22 de septiembre de 2015. México, 1 de mayo de 2002. F3, República Dominicana, 8 de enero de 2009. México, 22 de marzo del 98, 1998. F4, 22 de abril del 2007. Para México, 15 de septiembre del año 2000. Categoría F1, categoría F11, son los hijos solteros de ciudadanos estadounidenses. Categoría F2A, F21 o F22, son la esposa, los esposos e hijos menores de 21 años de residentes. F3 o F31, son las peticiones de hijos casados de ciudadanos estadounidenses. Los F3, hijos casados de ciudadanos estadounidenses. Y los F4, son los hermanos de los ciudadanos, también conocidos como F41. Correcto. F4, tiempo de espera ahora mismo con los atrasos de 14 a 17 años. F3, con los atrasos de 12 a 14 años y medio. F2B, de 6 a 8 años y medio. F2A, de 2 a 5 años. Y F1, estamos trabajando de 7 a 9 años y medio. Ahí le estamos sumando, señores, el tiempo que se toma para usted ya estar esperando una cita consular. Y los atrasos del consulado que están de 2 a 3 años. Esos son los atrasos que tienen las embajadas y o consulados americanos en el mundo. Entonces, señores, ahí está la tabla A del boletín de vista. Nos vamos con la tabla B, tiempo para 6 pasos. F1, 1 septiembre de 2017. F2A, 1 septiembre de 2023. F2B, 1 enero de 2017. F3, 1 de marzo del 2010. Y F4, 1 de marzo del 2008. Esas personas ya pueden hacer los 6 pasos, todo lo que tienen esa fecha de prioridad. Regresamos y volvemos en breve.